Es oí la voz del Salvador, si usted tiene el linario primicias, es la 362. Vamos a ver, amado hermano. Oí la voz del Salvador cuando él me habló y él me dijo, ven a mí, oh pecador. Feliz serás en mi redil, con mi rebaño y tiernos pastos para ti no faltará. Feliz serás en mi redil, con mi rebaño y tiernos pastos para ti no faltará. Hoy saboreamos este pasto interminable, el que reparte los ancianos de esta grey. En la doctrina que hoy estamos recibiendo, el mandamiento para todo, hijo de Dios. En la doctrina que hoy estamos recibiendo, Amado amigo, no te tardes en venir. Cristo te hace un humilde invitación. ha prometido perdonar todo pecado al que humillado se rendiera y hoy a sus pies. Amada iglesia bendita del Señor, te traigo nueva de gran consolación, Dándole gracias al rey de los reyes porque él me ha dado este precioso don. Nació mi Cristo en lo cual los profetas anunciaron, Desearon verle pero no le conocieron, Más a nosotros que le recibimos, Le conocimos y con nosotros aquí está, ¡Amén! ¡Gloria a Dios amados hermanos! ¡Món! ¡Gracias!